¡Ven latinos al día 4 ACP! Felicitan a nuestros ciberfanáticos que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a comenzar con unos que nos encantan y que han estado con nosotros aquí en el programa. ¡Felicidades! ¡Muchas para los chismosos del norte! ¡Pero también felicidades para Wanda Hurt! ¡Felicidades Wanda! ¡Happy birthday to you! ¡Jorge Nava Márquez! ¡Muchas felicidades en tu cumpleaños! ¡Al igual que para Juanita Bejarano Vargas! ¡Juanita, felicidades! ¡Y Jared Holtz! ¡No se queda muy atrás en París! ¡Au revoir, au revoir! ¡Arrivedere chif! Además, Anet Álvarez, eso es italiano, yo sé, pero funciona igual. Sí, ¿verdad? Au revoir, es en francés. Y Francina Álvarez. ¡Ay, ¿de dónde está aquí yo, Francina Álvarez? ¡Ah, no, de Anet Álvarez! ¡Francina Morales! Gracias por acompañarnos en nuestra página de Facebook y felicidades para ti. ¡Feliz cumpleaños para todos! Recuerden que en caso de un accidente, después de llamar al 911 deben comunicarse con el 1-800-411-7246. ¡Regresamos!